Vengan chicos no podemos llegar tarde a la junta Tenemos que ir al penúltimo piso Tardaremos 11 minutos en llegar allá arriba 11 minutos después ¿De verdad quieren que su equipo sea aceptado en mi mafia? Así es No creo que tengan las capacidades para entrar a mi mafia Por favor amigos si no entro a tu mafia lo que en derro me va a matar Lo siento señor pero la respuesta es no Vete a la mierda Yo me encargo gato Oye y si te doy una carandit nos dejas entrar ¿Quieres que te dé 4000 para que Cometa te rompa las extremidades? Me gustaría Espera un momento Encárgate Nico No soy de su equipo pero quiero que Espera tengo que hacer pis Ya termine ¿Y de que estábamos hablando? Oye gato ¿Y qué vamos a hacer cuando entremos a la mafia? Ahn Recuerden chicos tenemos que matar a todas las personas de este lugar ¿Y eso que fue? Sorpresa Levante las manos No puede ser Tira tus armas Estas bajo arresto por matar a dos policías y por llevar armas ilegales Firma estas declaraciones Son los peores policías del mundo Te lo agradezco mucho Listo Bien ahora venga para acá Entra a la celda Son unos tontos mi equipo vendrá a rescatarme Si claro Nadie vendrá a buscarte Si uno de tu equipo viene lo matamos Ya lo encontré Mejor me voy Cobarde Ya vamos a rescatarte gato No Muchas gracias Salgamos de aquí ¿Dónde están los policías? Tienen que estar por aquí Ahí están Muere desgraciado Ustedes son los que están matando a mis amigos Si Y El Están Ustedes son los que estaban matando a mis amigos A Hoy Creo que no vale la pena, cierto. Gracias por ver el video.